La policía de control de drogas propinó un fuerte golpe al narcomenudeo en el cantón de Puerto Jiménez, aquí en la región brunca del país. Y se dedican a la actividad en el narcomenudeo. Tras varios meses de investigación, con un apoyo importante de la fuerza pública de esa zona, las autoridades allanaron este miércoles 11 de septiembre ocho casas y detuvieron a nueve personas relacionadas con la venta y distribución de drogas en ese cantón. Según las autoridades, el negocio estaba afectando el turismo y generaba otros delitos que ponían en peligro a los pobladores de Puerto Jiménez. Un detalle importante sobre este trabajo policial es que las ventas no tenían relación entre ellas. Sin embargo, fueron allanadas en conjunto con el fin de erradicarlas por completo. No solamente afecta el turismo, sino que de esta actividad se generan otras actividades más, lo que causa un problema de inseguridad. Se generan otros tipos de delitos como lo son los asaltos, los hurtos, las agresiones hacia las personas. La PCD detuvo a nueve personas, entre ellas a una mujer y la mayoría con antecedentes. La mujer es de apellido Hernández y no cuenta con antecedentes judiciales. Y los hombres, de apellidos Montoya, pasado por tenencia de drogas. Barquero, antecedente por infracción a la ley de licores. Caballero, antecedentes por tenencia de drogas, infracción a la ley de armas, daños, robo agravado e infracción a la ley de psicotrópicos. Castillo, con informe policial por tenencia de drogas. Lobo, expediente por infracción a la ley de vida silvestre. Quintero, sin antecedentes. Arroyo, pasado por transporte y tenencia de drogas, robo agravado y portación ilegal de arma permitida. Aquí en Puerto Jiménez, el día de hoy, hemos realizado un trabajo integral, interinstitucional, donde hemos unido un esfuerzo, lo que es la policía, control de drogas y la fuerza pública, para poder dar una respuesta a las necesidades y exponencias de los ciudadanos de este bello cantón, quienes tienen inquietudes con respecto a las ventas de drogas, que influye directamente en lo que son delitos contra la propiedad, delitos contra la vida. En las viviendas intervenidas por las autoridades, se decomisaron varias dosis de crack, marihuana y cocaína, las cuales estaban listas para su venta, así como más de 650 mil colones en efectivo. También fueron decomisadas varias cajas de cigarrillos y licores, que en apariencia no contaban con las facturas de compra. En el operativo colaboró también la unidad canina de la Policía de Fronteras. Y el compromiso del Ministerio de Seguridad Pública es realizar este tipo de actividades importantes, articuladas entre los cuerpos policiales, con el fin de devolver la tranquilidad a una comunidad como es la de Puerto Jiménez. Se ha logrado el decomiso de droga, diferentes tipos de droga, entre ellos marihuana, crack y cocaína, asimismo una importante cantidad de dinero. También en uno de los lugares apareció unos licores que se presume ingresaron a nuestro país sin el trámite correspondiente a aduanero. En este trabajo, que también fue parte de una coordinación entre la Fiscalía Adjunta de Corredores y la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, que dirigió los ocho allanamientos en Puerto Jiménez. Estas acciones se enmarcaron dentro de una estrategia conocida como Plan Escudo, que va dirigida a perseguir el narcomenudeo y la contención de homicidios. Se trata de siete expedientes penales diferentes, en los que se investigan las acciones delictivas de los imputados, quienes vendían cocaína, base crack y marihuana en sus casas y cercanías, según detalló el Ministerio Público, incluyendo una tienda de ropa, donde además los clientes iban a jugar billar. Este último sitio está ubicado en una cuadra de los tribunales de justicia. Los sospechosos operaban en los sectores de Cañaza, Centro de Puerto Jiménez y la urbanización El Colegio, según informaron las autoridades. Un detalle valioso sobre este caso es que las ventas de estupefacientes fueron denunciadas a la línea confidencial y gratuita 1176. A los nueve detenidos se les tomará la declaración indagatoria en horas de la tarde y noche y posteriormente serán puestos a la orden del juzgado penal para la solicitud de medidas cautelares.